Isaac Newton por Gonzalo Duque Escobar Preámbulo Principios de la civilización Al principio lo que importaba era el pensamiento así, la aritmética para la contabilidad, la geometría para medir tierras y cúbicas cosechas y el alfabeto para describirlo todo. Si con los calendarios surge la agricultura y con la agricultura los primeros poblados 10.000 años antes de Cristo, también gracias a los poblados aparece la escritura. Aquí vemos que con la contabilidad aparece el pictograma, se le mete sentimiento a la imagen y surge el ideograma. Es difícil así escribirlo todo, entonces aparecen las consonantes, es decir, el fonograma, y al inventarse las vocales aparece el alfabeto. El alfabeto pudo surgir en Egipto en el 2000 a.C., pero la escritura ya tenía un milenio de existencia. A orilla del Nilo En la imagen vemos el delta del Nilo. En el corazón de África, donde nace el Nilo, hay invierno cuando en el Cairo o en el delta hay verano. Entonces, con la llegada del sol baja la creciente, con sus limos para fertilizar el bache. El Nilo fue vital para la cultura egipcia desde la Edad de Piedra. Las mediciones allí servían para la navegación, replantear lotes anegados por las crecientes periódicas del Nilo y para prevenir el invierno y las temporadas de siembra. Con la división del trabajo surgen, además de la propiedad privada, el sistema numérico y la división del día en horas. Babilonia, la tierra prometida entre el Tigris y el Éufrates. La historia de Babilonia se divide en los imperios Amorita y Caldeo. El imperio babilónico fue sucedido por el persa con Ciro el Grande. Y los principales aportes babilónicos fueron la invención del sistema sexagesimal, la circunferencia en 360 grados, dado que el año tenía 360 días. También consiguieron todo por reglas fijas. Aplicaban el principio de causalidad y no el método lógico. Encontraron el ciclo de Saros de 223 lunas llenas, que es el que hace que los eclipses se repitan porque el sol y la luna regresan aproximadamente a sus mismas posiciones en las fórmitas. Los pitagóricos, del 572 al 48 a.C. Dijo Aristóteles que ellos, habiéndose formado en la ciencia y los números, pensaron que sus principios eran los de todas las cosas. La Atenas de Aristóteles era semidemocrática. Pregonaban la igualdad entre animales y personas, pero creían que el trabajo solamente era para los esclavos. La escuela pitagórica no creó una teoría matemática de la música. Solamente. También ellos pensaban que existía una relación entre longitudes y cuerdas, notas musicales, en un estudio cuantitativo, y asignaron a cada uno de los cinco planetas una de esas cinco notas musicales existentes, de ahí el término pentagrama. Los griegos emplearon el sistema decimal, inventaron las tablas de multiplicar, descubrieron números irracionales y entre sus grandes contribuciones están las algebraicas y geométricas. Los números irracionales. Por ejemplo, la raíz de 2 es un número inconmensurable, 1, 41, 42, etc. Lo mismo que el número pi, 1, 14, 15, 92, etc. Lo mismo que la raíz de 3 o la raíz de 7 y la base de los logaritmos neperianos 2,7182 o el número áureo phi, 1,6180. Son ejemplos. Y Pasos el pitagórico trató de calcular la raíz de 2 buscando la diagonal de un cuadro a velado 1 y se preguntaba qué fracción la originaba. A él lo lanzaron fuera de la hermandad por romper el silencio revelando al número la existencia de los números irracionales. La imagen muestra ya el teorema de Pitágoras donde la hipotenusa del cuadrado, es decir, el cuadrado azul es igual a la suma de los cuadrados verdes que son los cuadrados de los catetos. Los griegos se interesaron por la cuadratura del círculo. Con compás y escuadra construyase un cuadrado cuyo lado sea tal que el área del círculo y del cuadrado sean iguales. Es decir, si pi es el cociente entre el diámetro y el perímetro circunferencial eso equivale a encontrar la razón entre la circunferencia y el número pi. Pero el cuadrado de igual área al círculo solo se puede calcular por metros de repeticiones sucesivas. Hace 100 años se demostró que el círculo no se cuadra. Euclides versus Platón Platón año 428 al 348 antes de Cristo Euclides del 306 al 283 antes de Cristo es decir su Euclides es posterior. Platón discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles en sus diálogos se expone la filosofía de su maestro como si fuera la máxima expresión del idealismo sostuvo que la realidad sensible es toda una sombra y otra más real perfecta e inmutable. También Platón recibió influencias de otros filósofos como Pitágoras. Euclides matemática y geómetra que enseñaba en Alejandría estudió con discípulos de Platón y en su obra Elementos del año 300 antes de Cristo deja las bases de la geometría plana. Euclides La geometría euclidiana es el estudio de las propiedades de los espacios geométricos del plano afín euclidio real y del espacio afín euclidio en tres dimensiones pero real. Mediante el método sintético introducen los elementos cinco postulados. El primero dos puntos de fin en una recta el segundo cualquier segmento puede prolongarse indefinidamente el tercero se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio el cuarto por un punto exterior de una recta bajo una perpendicular solamente o sea que los ángulos rectos son congruentes pero el quinto que dice que por un punto exterior de una recta solo puede trazarse una paralela da origen a otras geometrías no euclidianas no planas como la geometría esférica y la hiperbólica de la figura en la geometría de Riemann por ejemplo que es esférica por un punto exterior de una recta no pasa ninguna paralela es decir en una esfera no existen dos círculos máximos que puedan ser paralelos y en la hiperbólica por ejemplo la geometría de Lovachewski señala que por un punto exterior a una recta pasan infinitud de paralelas las cónicas se denomina así a una curva resultante de interceptar un cono con un plano entonces el plano puede cortar el cono normal a su eje sale una circunferencia también lo puede cortar paralelo a la línea que lo genera pues sale una parábola pero entre la circunferencia y la parábola los planos de corte con diferentes ángulos dan diferentes elipses ahora bien si es un plano paralelo al eje que no pase por el vértice se genera una hipérbola con sus dos ramas esas curvas aparentemente inútiles las podemos referenciar en lo que es la cosmonáutica observen la figura inferior yo puedo hablar de la primera velocidad de escape y de la segunda velocidad de escape la primera la que requiere un cohete para salir de la tierra y la segunda es la velocidad que requiere para abandonar el campo gravitacional de la tierra entre ambas tenemos velocidades intermedias que generan órbitas elípticas si supera la segunda velocidad de escape ya son órbitas hiperbólicas los pitagóricos la teoría del agotamiento miren ustedes aquí estos polígonos a mayor inscritos o circunscritos en una circunferencia miren el último polígono de siete lados con una circunferencia inscrita y circunscrita bueno a mayor número de lados el área del polígono es más similar al de la circunferencia para calcular el área de un círculo que necesitamos un polígono regular pero de muchos lados ¿de cuántos? ah ese es el problema que el número tiene que ser infinito se sabe que los pueblos primitivos carecían de maestros de escuelas y de doctrinas hasta que Carlos Magno ya en el siglo VIII fija las directrices para la creación de escuelas públicas no obstante la época de la Grecia clásica siglos IV y V antes de Cristo las calles eran los centros culturales de Atenas así la plaza pública para Sócrates la academia para Platón el liceo para Aristóteles y el museo para los filósofos en la escuela de Alejandría Zenón de Elea 490 a 430 antes de Cristo en su obra Plus Cachange este discípulo de Parmínez intenta probar que el ser tiene que ser homogéneo único y en consecuencia que el espacio no está formado por elementos discontinuos el cosmos es una unidad única con sus aporías fue el primero en utilizar la demostración llamada por reducción de los absurdo para introducir el fundamento del cálculo infinitesimal miren abajo una recta A a B si hago un disparo de una flecha desde A para llegar a B la pregunta es llega pues sabemos que tiene que recorrer la mitad del camino cuando lo haga le queda faltando la cuarta parte después le queda faltando la la octava la dieciséisava la treinta y seis la sesenta y cuatroava parte etc como siempre le faltará la mitad del camino que queda por recorrer en teoría no podríamos llegar a B pero más sin embargo la flecha si llega al blanco esa es la aporia esa es lo que le llama la reducción del absurdo para llegar a una conclusión Tales y Aristarco combatiendo ideas Tales de Mileto el primero de los grandes astrónomos creía que el universo era esférico Aristóteles combatió la idea de una tierra plana basado en sus puntos de vista observando como llegaban los barcos a la costa iba apareciendo primero la vela y después la quilla igualmente como era la sombra de la luna en un eclipse es decir al ver la sombra de la tierra proyectada en la luna sabía que la tierra era esférica la tradición considera Tales como uno de los siete sabios junto a Vías Solón Quilón Pítaco Clóbulo y Periandro Aristarco de Samos anticipó a Copérnico al proponer un modelo heliocéntrico es decir con el sol en el centro del universo Aristarco argumentó que el sol la luna y la tierra forman un ángulo recto durante las fases de cuarto presidente y cuarto minguante y aunque lamentablemente uso datos incorrectos con un razonamiento bien planteado estimó que el sol estaba 20 veces más lejos que la luna dado que el sol y la luna tienen una imagen aparente en el cielo similares pues si la luna si el sol era 400 veces mayor que la luna la distancia debería ser 400 veces mayor claro que él pensó que el sol era 20 veces mayor que la luna y por eso estimó en 20 veces la distancia al sol 20 veces superior a la luna aquí me es 287 a 212 antes de cristo entre los avances de este físico ingeniero inventor astrónomo y matemático griego aparecen los fundamentos de la hidrostática y la estática inventó palancas llevó con unas poleas un barco que estaba en la costa hasta la plaza del pueblo y entre las cosas notables está el tornillo de Arquímedes que lo vemos en la imagen superior y la expresión eureka que es la que dice cuando encuentra la forma de resolver un problema como decirle al rey si una corona que tiene es de oro macizo o simplemente está recubierta de oro bueno él tiene una balanza y puede pesar un cuerpo sin sumergirse y sumergido y comparando entonces los dos pesos por el por el principio de flotación en el sentido de que el agua desalogada es igual al volumen al peso expresa el volumen del cuerpo que se le que se le que se ha sumergido resuelve el problema el pensamiento práctico Arquímedes usó el método exhaustivo para calcular el área bajo una curva él pensaba que usar tres enteros un séptimo o tres enteros diez y seteamos era suficiente para aplicar el valor de pi por exceso o por defecto resuelve así el problema al infinito aceptando diferencias despreciables también definió una espiral en la imagen que vemos imagínese un punto moviéndose desde el centro de la circunferencia hasta su borde por el mismo radio pero ese radio que de una rotación en el sentido contrario del reloj y entonces a velocidad angular uniforme la trayectoria aparente del punto en la que aparece en amarillo y se denomina la espiral de Arquímedes él combina agotamiento con comprensión lo que equivale a establecer el límite como solución razonable y también estima la posibilidad de cuantificar el universo diciendo que la tierra es el sistema solar como el sistema solar es al universo comprendido hasta la esfera de las estrellas fijas geometría en acción y muerte del pensamiento original Arquímedes diseñó un punto de apoyo y mover el mundo con sus palancas transporta por tierra el barco a la costa defiende la ciudad sitiada por los romanos para la batalla se aplican catapultas y una grúa que ha inventado Plutarco nunca hace alusión a espejos los romanos los romanos temiendo el ingenio de Arquímedes pues buscan como estrategia la sorpresa pero no logran asaltar el poblado por lo que tienen que recurrir a un asedio de ocho meses concluido el asedio mientras los griegos que habían que pensaban haber ganado la batalla así en un festival arte-misa un soldado entra y va al aposento de Arquímedes le arruina sus círculos sobre la arena él reclama y entonces el soldado lo pasa por la espada fin del preámbulo el soldado de Arquímedes del reino el soldado Gracias. Gracias.